hola 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 compañeros miren les sigo dando tips o técnica cómo hacer la lámina miren esta tapa que estoy haciendo esta va a ir aquí arriba de la recepción va a ir aquí incrustada aquí adentro va a correr va a correr aquí vamos a meter aquí y aquí aquí va a quedar arriba va a cubrir esto pero va a ir laminada también va a ir laminado aquí como les dije la mina de acá pues esa parte la voy a meter aquí aquí y va a correr ahí y se va a incrustar allá en la otra esquina le daba a cerrar esta l por decirlo el vídeo va a lo siguiente como les dije esta la vamos a poner allá arriba miren es la l pero la técnica es primero se se pone lámina en la parte frontal compañeros como aquí lo estoy haciendo miren es material negro se pone el la la lámina la forma que en la parte parte frontal en el frente porque aquí vamos a poner la otra lámina y la cosa que se pone primero es para que la parte de aquí cubra ahora esto de aquí se me tienen cubra aquí y si hay derramamiento de líquidos o algo no entre aquí porque ustedes ponen primero la parte de arriba está por decirlo esto y luego ponen esto esto va a quedar arriba de la parte de ésta entonces puede haber que que como ésta va a ir arriba va a quedar una pequeña línea y saben que el agua los líquidos penetran donde sea entonces es la la técnica compañeros la técnica entonces primero se pone ésta y ya cuando yo la miné de este lado o no le esto está la minero entonces estaba ir arriba de ésta de la banda que ya estoy poniendo y ya no hay derramiento ya no hay si puede entrar pero menos menos porcentaje quizás un 10% que entre porque ésta va a estar arriba va a cubrir pero como les digo si primero pongo ésta aquí chéquenlo pongo ésta así pongo ésta aquí y luego aquí arriba la banda la que estoy colocando ahorita va a tener una línea aquí arriba y puede entrar el líquido por eso se pone primero esto y esto va a cubrir arriba como aquí en este caso vamos a poner esto aquí y miren cómo va a cubrir yo voy a meter el router aquí ok ese es una técnica ahora este este tengo un ex un acceso aquí miren de lámina está más grande esto todo lo que yo hago y es recomendable cortarlo con un router no con una lima ni una falla o nada de esto con el router a ver si lo podemos hacer ahorita que estoy agarrándolo entonces ya puso a funcionar el router espérenme espérenme compañeras se desconectó ahí está el router y lo empezamos a routear si me entienden y aquí queda un pequeño exceso si ya te late con la con la lima ya lo hacemos con esto así el pequeño exceso pero siempre es como con el router miren aquí ya lo routee ya lo hice ya voy a quitar el tape siempre es importante cubrir esto como aquí cubrí antes de echar el resistol para que esto no se me ensucie otra cosa yo uso esto miren pongo esto lo pongo aquí para que cuando yo aplique el resistol no me riegue aquí está el exceso de resistol que cae miren entonces va a echar resistol el pegamento pues que uso aquí saben que yo lo estoy esprayando verdad lo hago con una pistola con cestura pintando en el vídeo anterior así les mostré entonces pongo esta cosa este gap que tengo aquí de aquí aquí son tres cuartos lo que es la madera entonces lo pongo y ya no más le echo pero también importante pongo tape aquí en las orillas por lo que llegue a salir ya no se me ensucie la parte porque como aquí miren aquí que ya routeamos lo quito lo vamos a quitar miren y queda queda limpio queda limpio entonces es la situación esa es la técnica lo más les quería mostrar esto primero se pone la banda esta esta la que va al frente y después se va a cubrir arriba para que no tengamos este filtración o penetración de agua si va a entrar quizás un 5 por ciento porque va a ir cubierto con esto y luego el resistol que utilizamos el pegamento este es de alta resistencia contra el agua ok que no permite entonces es lo que les quería comentar primero el frente los cantos se forran